La Asamblea Legislativa otorgó un indulto a Guadalupe Vázquez, quien primero fue acusada por el delito de aborto y después por homicidio agravado. La mujer estaba condenada a cumplir 30 años de prisión y estuvo tras las rejas casi 8. Su madre se mostró complacida. Ella me decía, el domingo la visité y me dijo que, primero Dios mamá, usted no se aflíjame, que muy pronto voy a salirme. Los diputados consideraron que el caso de Guadalupe, quien espera los trámites respectivos para recobrar su libertad, es una muestra de la injusticia que se vive en el país. No puedo yo votar en contra y mantener a un ser humano que ya pagó 7 años. El delito, la pena por aborto son 6 años. Y ahí le metieron delito agravado a 30 años de cárcel. Así que lo que estamos haciendo nosotros, señores, es justicia. Ojalá que se toquen el corazón y no tengan doble moral y voten y apoyen el dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia. Guadalupe Vázquez trabajaba como empleada doméstica cuando tuvo problemas obstétricos que le provocaron el aborto. Según su madre, sus patrones la acusaron penalmente. Ah, dice que ella va a salir a trabajar, dice, pero en casa ya no, dice. ¿Y en casa por qué ya no? Porque no, le pueden poner otra trampa y ella no, ya está aburrida estar allí en ese lugar. ¿Por qué dice que fue trampa la miniatura? Porque fue una denuncia. Sí, porque del hospital no hubo denuncia, verdad. No hubo ninguna denuncia en el hospital. Ya cuando yo iba con ella saliendo a la calle, ya estaba el carro de la policía. Varias organizaciones feministas aplaudieron la decisión de la Asamblea Legislativa que logró el indulto con 43 votos de los partidos de izquierda y liberales, no así de la oposición. Se ha logrado resarcir un daño, porque en el caso de Guadalupe se logró demostrar luego que la Corte Suprema de Justicia retificó y emitió un dictamen favorable, en la cual manifestaron que existían errores judiciales y que no había una prueba directa y contundente para determinar que Guadalupe había cometido un delito. En El Salvador todavía hay otros 17 casos de mujeres que abortaron y que cumplen penas por homicidio. Las organizaciones de derechos humanos dicen que se trata de abortos espontáneos. En El Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.